Bueno, primero le doy gracias a Dios y segundo al alcalde Rafael Paredes por esa iniciativa que tuvo con la Escuela de Fútbol Palacio Fajardo. Aquí se hizo una mejora grandísima como la cerca, o sea, depósito en los baños. Gracias al licenciado y que siga siempre hacia adelante. Porque hacer es la mejor manera de decir. Rafael Paredes, tu alcalde. Gracias.